Esta noche penetramos en las ruinas de un fenómeno ¿Qué ha sido eso? que arrasó en España hace ya tres décadas Hola Hola, ¿qué tal? La ruta del bacalao Venga, 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 aislándolo todo Un camino que ya es historia Pero de origen muy desconocido En los años 80 es la movida valenciana Que se quede bien claro en la mente de todo ¿Qué había detrás de aquella generación que se iba de marcha? ¿Por qué? Porque nos oprimen demasiado Tienen empleos que no les gustan, tienen empleos que no están bien pagados. Miramos atrás para ver cómo se descontroló todo alrededor de la ruta. El colocón, contrarreloj, drogas, alcohol. Se utilizó políticamente. Mire usted, señora Sárez, estoy escuchando el bombazo, Mitch. Hoy casi todos tenemos una imagen muy parecida del fenómeno. ¿Usted sabe lo que fue la ruta del bacalao? Sí. ¿Te lo explico? Beber, beber y beber. Drogas de todo, sí, 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 pues vamos, apoteósico. Cogían el coche y se iban hacia Valencia y tal. Gracias a quienes la vivieron desde dentro... Tony es gitano, es DJ. ...podemos descubrir los secretos de una ruta que desenfrenó a media España. Con los 90 cambió el ritmo. La música cada vez es más contundente, los ritmos son más electrónicos y cada vez más rápidos. Y ahí Chimo Bayo... Mi canción salió en el 91. ...se convirtió en un símbolo. Pero a partir del 91, el tipo de música que se empezó a poner, quizás a eso sí que se le podía llamar bacalao. Pero yo creo que el bacalao, según la gente, es la música que es machacona muy rápida. Se aceleró el tema a partir del 91, 92. Hoy descubrimos que detrás de algunas de sus canciones... Al principio es este. ...estaba en realidad este valenciano. Un arreglo, otro arreglo, otro arreglo, otro arreglo, pero al final como no es el tema. Con un pequeño teclado... ...y este viejo ordenador Atari, Germán Bou, creó uno de los mayores éxitos de la ruta. Le suena... 30 años después, Germán sigue reivindicando como entonces que cambiar la guitarra por un rudimentario ordenador no lo hacía cualquiera. Porque eras un prostituto. O sea, un guitarrista que cogía un Atari en el año 90 y eras un prostituido. Y encima hacías música electrónica. Pero bueno, te pones aquí delante y haces lo que yo hago y encima lo vendes. Así me gusta a mí, de Chimo Bayo, vendió más de un millón de copias en todo el mundo. ¡Extasis! ¡Esta no! ¡No, no, 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 no! ¡Esta no! Y eso que la inspiración nació casi de la nada. Él quería un tema que le impactase. Entonces yo recuerdo que cuando vino la primera vez, la primera toma de contacto, ya se le hizo el vello. Dijo, esto es una pasada, esto es lo que yo quiero. La repercusión fue impactante, porque de golpe y repente se vendieron muchas copias la primera semana. Sus canciones tuvieron éxito, pero Germán y Chimo Bayo terminaron enfrentándose en un juicio por los derechos de sus canciones. Hoy Bou no quiere dar muchos más detalles. Ambos acabaron siendo reconocidos como autores. Él ponía la voz, su letra y ya está. Entonces yo hacía toda la demás producción y todo el soporte, claro. Son cosas un poco, algunas casi no creíbles, otras muy desagradables, ¿no? Y yo cada vez que recuerdo ciertas cosas, sinceramente me entristezco, me estreso. Ten en cuenta que esta persona se encontró con un productor que lo lanzó al estrellato. Lo que el Atari de Germán creó, llegó nada menos que a Tokio. 1993, un estadio con 53.000 personas. Espera para ver actuar a un DJ español. ¡Bienvenido a Chimo Bayo! Un icono del movimiento que voló más allá de nuestras fronteras. ¡Esto está dedicado a las víctimas a la gente de las guerras! Yo sé que, ¿no? Se petó la fiesta rey más grande que ha habido en la historia. El Japón estaba encantado, te ponían una alfombra cuando llegabas allí. Estaban enamorados de lo que se estaba haciendo aquí. La Expo, las Olimpiadas y la tercera cosa es que Chimo Bayo sacó el Bombas. Estas son las tres cosas importantes del año 92. Chimo Bayo concedió esta entrevista a la Sexta Columna hace cinco años. Ahora no ha querido atendernos. Muy bien, Chimo, ¿hacemos otra cosa, eh? Vale. En la ruta nos creíamos los mejores y realmente es que lo éramos, eh. O sea, no ha habido un movimiento hedonista tan grande en España, de tanta gente. El último grito de libertad, de pasarlo bien con la música. Antes de que se conociera como Ruta del Bacalao... Yo pienso, yo pienso seguir bailando Bacalao hasta que, hasta que me muera. La fiesta sin descanso de Valencia se conocía como Ruta Destrói. El polémico tema del Destrói es un tema un poco sacado de su contexto. Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya que es... ¡Ahora ven acá, vamos a ver, venga arriba a esta fiesta, hombre! La función nos va a llegar, así que todos a gritar... Aquella Ruta Destrói acabó popularizándose como Ruta del Bacalao. La Ruta del Bacalao, jóvenes dispuestos a desafiar los riesgos de la velocidad y de la droga. Fue un reclamo para jóvenes de toda España. Por 7.000 pesetas, hoy unos 40 euros, tenías un viaje en autobús desde Barcelona. Entrada, camiseta y preservativo incluido. La movida que identificamos con Simo Bayo, la Ruta del Bacalao con K. Es una ruta que se identifica como, digamos, agujero negro, no como escena cultural. Y da lugar a una escena diferente y a una percepción social radicalmente diferente. Conchi. Hola, ¿qué tal? Hoy dedica su tiempo a las manualidades. Pero se pasó el juego de la ruta en los 90... ...de parking en parking. El parking era una discoteca totalmente gratuita. Entonces, la gente se llevaba las botellas, las neveras... Yo creo que era como más exagerado, ¿no? Y la gente se subía encima de los coches, de los capos... Subía ahí todo a tope, de venga, venga, venga. De repente... ¡Echan el humo! Claro, toda la gente se aparta. A mí me encanta. Era mi momento de estar yo sola en la pista. Y estaba como notando en los pies algo, como que pisaba algo. Y claro, miraba para abajo y veía algo negro. Pues yo ahí, venga, 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 venga. Ahí dándolo todo, cien por cien. Y de repente, ya hago así. Y yo digo, ostras, ¿pero qué es esto, na? Y ya me agacho así. Me miro y yo... ¡Madre mía! Digo, sí, es mi falda, que se me ha caído. Venga, 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 venga. Viene un tío súper... Yo creo que iba súper con una cara así. Y me dice, oye, tía, ¿por qué te has puesto la falda? Si estaba de agute y así. Y yo, ¡ah! Y yo, Dios mío, me ha visto, este me ha visto. Conchi ahora tiene 52 años. Se hizo la ruta del bacalao a lomos de su moto. Esta moto dio mucha carretera. Sí, la verdad que ha demorado mucho. Y ahora ya veremos lo que hacemos. Lo más seguro es que nos vayamos a FUG. En estas imágenes hay varios elementos comunes. Primero ellas. Protectoras frente a los rayos del amanecer. Las gafas de sol. Después, los abanicos en mano. Y cierto ritmo al masticar. La historia es tener un poco de poco psicología. Ni saber estar. El que no sepa estar no es porque se va calaero. Ve por qué no sabe estar. Ni siendo bacalaero ni sin serlo. Sube que te llevo. El bacalao proliferaba también en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Y al mismo tiempo, los tipos de droga crecían aprovechando la cultura popular. Pastillas Popeye. Las Fidodido. Incluso las Olímpicas. Las Olímpicas son un poco peores porque te da bastante bajón. La droga era una forma de aguantar. Cuanto más mejor. Llegaste hasta el cuatro noches sin dormir, bailando. Yo me he tirado cuatro noches sin dormir. Sin parar, vamos. El espirrosa, la coca creo que la probé alguna vez. Pero bueno, fue muy poco tiempo y no estoy orgullosa de haberlo hecho, pero luego lo hice. La sensación era de no cansarte. De estar toda la noche bailando. Que no puedes aguantar 20 horas bailando, moviéndote, oyéndote de un sitio a otro. No lo aguantas. Es que es imposible. Se ponías de esta así, te ponías a saltar y a botar y a botar y a botar y horas y horas. Y cuando se te pasaba un poquito, te tomabas otra y otra vez otra y otra vez otra. Y así van las cabezas. Pero muchos como Conchi supieron frenar a tiempo. Gracias a Dios. Porque creo que la gente empezó a tomar conciencia de que no era bueno. Todavía hay gente que la ves, la conoces y dices, madre mía. Menos mal que se extinguió, ¿sabes? En aquella época nacieron las campañas contra la droga más duras. La cocaína va directamente al cerebro. Ten cerebro, pasa de la coca. También las campañas más directas contra el alcohol al volante. Se pudiera volver a dar, Dios mío. Las imprudencias se pagan carísimas. La dirección general de tráfico dedicaba su revista al problema. A los que estaban enganchados al bacalao. Ha habido una atropella ahí a un motorista. Es que el taxi ha frenado muy rápido y mi amigo se lo ha comido. No ayudó a la fama de la ruta del bacalao que en las discotecas proliferaran las cabezas rapadas. Los ultras neonazis de los equipos de fútbol de principios de los 90... ¡Métete la cámara por los cojones! ...pillaron bien el ritmo. Y de paso, lo marcaron con su violencia. Que sus asesinos formaban una banda de la idea tristemente famosa Ruta del Bacalao. En los 90 hubo efectivamente un revival de ataques neonazis y de extrema derecha. En algunos casos vinculados con la figura del bacala. El bacala como alguien que era agresivo, como alguien que se podía en algún momento volver loco. Pero debajo de la fiesta... ...no solo había hedonismo, accidentes y drogas. Al rascar un poquito, había una juventud que quería huir de una crisis económica. Salir, salir, salir de la mortería diaria, el currar y... ...¿por qué? Porque nos suprimen demasiado. Pero la gente tenía ganas de fiesta, de olvidarse de tu vida o de tus problemas... ...y era otra forma de llevar la vida. El problema era cuando te desfasabas demasiado. Miles de jóvenes saldrán de sus casas para divertirse y olvidarse de la rutina diaria. La juventud lo que busca es música para desconectar de todos los problemas que tienen, económicos, la dificultad para encontrar trabajo. Razones no les faltaban. El paro entre los menores de 25 años era de un 43%. Una situación social convulsa que acabó en huelga general en el 94. Es bastante habitual encontrar testimonios de personas que afirman que la ruta es la única vía de escape que tienen con respecto a una monotonía insoportable. Tienen empleos que no les gustan, tienen empleos que no están bien pagados, tienen empleos que no corresponden a esa categoría de los pijos. Y esto es muy importante porque ciertamente hay una criminalización de esa ruta que se identifica como un problema de orden público. Esta gente hace ruido, esta gente se droga, esta gente no tiene cuidado. La realidad económica de aquellos jóvenes permaneció bastante ajena al público a pesar de sonar a todo volumen. Hasta que los medios pusieron el foco. Pero asociando la ruta del bacalao, que entonces ya se había extendido por varias ciudades de España. Sabe dónde están sus hijos, sabe qué hacen. Solo con la droga. El colocón, contrarreloj, drogas, alcohol. Llegó por su propio pie, acompañado de otros amigos. Él dijo que había ingerido 15 pastillas, no sabía de qué. Lo intentaron todo, pero finalmente falleció. Aquellos jóvenes en cuanto podían... La culpa de todos los medios de comunicación. Vaya, siempre tenemos la culpa de todos. Ahora les ha dado por la ruta del bacalao y por decir que ahí está todo el mundo drogado, por decir que todo el mundo va borracho. Se quejaban contra el estigma. La policía va haciendo controles en sitios justamente donde se va a calar. Si por qué no hace sitios, o sea, controles en sitios donde va la gente pija. Seguro que ve mucha gente borracha. Y mucha gente que va a estar riendo de... Hubo un juicio, digamos, desigual o diferente a aquellos colectivos de la ruta por la clase social de la cual provenían, frente a otros colectivos que también consumían esas mismas drogas en otros lugares de ocio, por ser de una clase social mayor o más pudiente. No era visto con el mismo senso. Se empiezan a ver los límites, después de la expo de Sevilla y de Barcelona 92, los límites de la alegría, los límites de la explosión. Toda explosión tiene su reflujo. Claramente, 1993, 94, 95 son años de reflujo en los que, por ejemplo, el paro juvenil crece muchísimo y en los que tiene lugar una enorme crisis del SIDA. Esto hay que tenerlo en cuenta. Generaba un clima en el que realmente era difícil ser optimista. Menos de tres meses después de la clausura de los Juegos, ese clima iba a empezar a oscurecerse cuando la prensa local de Valencia informa de la desaparición, de forma misteriosa, de tres adolescentes de Alcácer. Un caso en el que se vuelcan las jóvenes televisiones privadas. No está para bromas. Uno de los padres de las tres niñas que se encuentran en paradero desconocido. Tengo mucha esperanza y mucha fe de que las vamos a encontrar entre todos. Con surrealistas momentos... Les propusimos, a través de otro sistema, intentar averiguar dónde están esas niñas. Incomprensibles hoy día. Con nosotros está Lourdes Tifuentes, que es vidente. Como poner a una vidente a buscar a las niñas, echándole las cartas a sus angustiados familiares. Están en un lugar fronterizo, pero por el norte. O sea, no en el sur. O sea, en Terrecisa, los Pirineos. En la parte de Indorra, esa parte de ahí. Lo que hay por medio es una trata de blancas. 75 días después de su desaparición... ...se encontraron los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree. Me han matado. Criminales, asesinos. Habían sido brutalmente asesinadas. Tenían solo entre 14 y 15 años. Y van a esta discoteca de Valencia cuando fueron secuestradas. La gente está muy concienciada porque la mayoría son padres y tienen hijos... ...y están en el mismo peligro que han estado nuestras hijas. De ahí que la psicosis se apoderase de una parte de la sociedad. El crimen de Alcacer provoca preocupación y miedo en padres e hijos. Pues el 80% de los españoles tiene miedo. En la España de la ruta del bacalao... ...el hedonismo del 92 había dado paso al miedo del 93. Se volvió con más miedo a casa. Intentamos no volver solas. No sé, ya no me fío de nadie. Nos han traído las madres en los coches. Antes veníamos solas y ahora ya no. Que no se pueden confiar de la gente ya. Tú ya... Los medios de comunicación y en general las personas que estaban en las instituciones... ...identificaron la ruta y Alcacer como problemas de orden público. Cuando lo que estaba en juego en Alcacer era mucho más que un problema de orden público... ...o de un asesino que anda suelto. Hablamos de un problema de violencia sexual, de terror sexual contra las mujeres. A las que se les decía que no salieran de casa, que no se vistieran de una cierta manera... ...que no hicieran auto-stop, que se recogieran. Es el momento en el que los medios de comunicación hacen un circo mediático del drama personal... ...lo de las niñas de Alcacer, los programas también de Paco Lobatón. Al final, claro, esto crea una sensación, una falsa sensación de alarma. Proliferaba la sensación de miedo en programas de sucesos... ...la ruta del bacalao, ese recorrido de fin de semana entre alcohol, estimulantes, drogas... ...en los que la ruta del bacalao y la droga se asociaban. ¿Qué piensas de aquellos jóvenes a los que tú le vendías drogas de diseño? Se invitaba a bacalaeros al plató... ...a Carmen y a Javier, la verdad no sé cómo aguantáis. ...para hablar del exceso de drogas en las discotecas. Casi 3.000 gramos de sustancias estupefacientes decomisadas. La droga era, en 1993, la segunda mayor preocupación de los españoles. Por eso, el todavía aspirante a Aznar... ...un tema capital, que es el tema de la droga. ...colaba su mensaje en cuanto podía. Yo soy partidario de sancionar el consumo de drogas en lugares públicos, sin ninguna duda. Incluso en el primer debate electoral de nuestra historia. ...cuando interrumpió al moderador para marcar su discurso. Proponemos a los dos candidatos que consumamos también un turno. Yo quería preguntar antes al moderador si efectivamente vamos a tratar dos temas esenciales... ...en nuestro país en este momento, como son el tema de la droga y la inseguridad ciudadana. Tratamos de hacerlo. El PP llevaba años dibujando una España invivible... ...con vídeos electorales de tono pelín exagerado. Uf, el otro día le metieron una puñalada a un compañero nuestro, ahí mismo, a la una del mediodía. Con casos que pretendían sonar reales. Tú puedes pasear por Londres o París sin que te pase nada. Y en cambio aquí, a plena luz del día, me han atracado y como si nada. Casualmente, en los mítines, con un tal Miguel Ángel Rodríguez de regidor... ...el candidato Aznar era interrumpido... ...por padres abuelos que denunciaban la indefensión ante la droga. Y tengo tres nietos sin padre, a frente a la droga. Y nadie me da un duro para poder durar. El momento propicio para que Aznar se presentara como salvador. El objetivo más importante de los españoles es recuperar nuestro país. Aunque estaba en la oposición el PP de la época... ...puso en marcha un teléfono para denuncias que tuvieran que ver con la droga. Un número de teléfono al que se puede llamar para realizar cualquier tipo de denuncia... ...o de consulta relacionada con las drogas. El PP no aportó grandes soluciones al malestar en torno a la inseguridad ciudadana. No lo hizo, realmente. De haber hablado de desempleo juvenil y de machismo en vez de orden público... ...y de mujeres que tienen que quedarse en casa porque el mundo es muy difícil para ellas... ...creo que habríamos conseguido otros resultados. El PP pedía mano dura al gobierno socialista. Y él... ...se la dio. Para que no sean un peligro para el conjunto de los ciudadanos. This is an emergency. El ministro Corcuera llegó a aplicar su ley de la patada en la puerta a la ruta del bacalao. A partir de ahora esa autovía Madrid-Valencia y particularmente los locales ubicados en ese recorrido... ...estarán estrechamente vigilados. Hay una persecución política también a través de la ley Corcuera que permite que se hagan registros express... ...en caso de sospecha de tráfico de drogas o de terrorismo y hay una persecución policial muy clara. Con la ruta cada vez más presente en los medios, se dispara el número de controles policiales en carreteras y discotecas. Llegó un momento que ibas a la discoteca y ya estaba toda la policía alrededor. Salías de allí a las 6 de la mañana, a las 7 de las 4 de la mañana y ya estaba la policía haciendo redadas, haciéndote la prueba. Hay controles policiales en todas partes. Recuerdo tener en 30 kilómetros 8 controles y estas cosas. Ir a Alicante a pinchar, a Cayosa y es un guardia civil que romper unos discos que llevabas para ver si había algo dentro. Cosas verdaderamente flipantes. Mientras la policía acercaba a los ruteros, el PP valenciano aplaudía esas acciones. Y nosotros colaboraremos en todo aquello que sea necesario para atajar esta grave lacra que tiene la sociedad actual. Y se presentaban ante los suyos como los garantes del orden y la seguridad. Esta ruta de Bacalao conocida no solamente en España, sino en el mundo entero, creo que no beneficia a nadie y está causando graves problemas a los jóvenes. La derecha sí utilizó la ruta del Bacalao para pintar un panorama de inseguridad y sobre todo de no saber qué iba a ser de nuestros hijos. Que yo creo que era la sensación que tenían muchas familias. Existe este peligro de que nuestros hijos se conviertan en, de alguna manera, la generación de los niños perdidos, que ya no vuelven a casa porque han sido corrompidos, de alguna manera, por la ruta del Bacalao. Se utilizó como se utilizó también el terrorismo en aquella época. Soy partidario que los narcotraficantes cumplan sus penas como los terroristas, íntegramente, con toda claridad lo digo. Fue empezar a ganar elecciones y el PP le plantó un chunda chunda a su himno para celebrar sus victorias. La España, que acabaría en el boom inmobiliario, se descontrolaba con ritmos de máquina para impregnar la cultura popular. Lo siento las piernas de bailar toda la noche, el rambo total, coronel. El torero del momento... ¿Sabes cuál es el disco que más se baila en las discotecas? Anunciaba el disco maquinero del momento. Sí, el currupipipí. Y el hombre más poderoso del mundo... Ha llegado el momento que todos esperábamos. ...ponía a bailar Bacalao a todos. Hasta podías ver a un par de guardias civiles... ...vamos a ver si pegamos un sustrato. ¡Ve acá! Interrumpirle la fiesta a él. Mira usted, señora, ¿sabes? Estoy escuchando el bombazo, Mix. Aznar, como el Bacalao, había evolucionado. El PP marcaba el ritmo de la modernidad. Cuando me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo la raya oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere, pepe, 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 tere. Chiquetere, pepe, pepe, terao. Chiquetere. Creo que el PP de Aznar supo leer bien la situación y presentarse como un partido de modernización No como un PSOE que se había quedado anquilosado, que ya no era el del 82 Váyase señor González Váyase señor González No significa señor González todo lo ha hecho usted mal, significa que se ha acabado su tiempo Y llega el tiempo de otra modernidad, de una modernidad popular vamos a llamarla, no una modernidad socialista Esta hedonista explosión de música y fiesta Tenía su origen en una España de los 60 que daba sus primeros pasos en color Los que dieron los primeros pasos de la ruta Con más valor que el guerra, esperan en cuclillas la salida del toro del toril Nacieron en esta España Pero sale un burro, que por lo que enseguida verán también tiene su genio Un país que empezaba a vender modernidad A su manera Hicieron su aparición en España los bikinis que causaron una auténtica sensación Y si a la cultura le daba por ponerse reivindicativa, se hacía como Dios manda Porque los jóvenes de entonces ya sabían cuál era la alternativa En la época de los 70, finales de los 70, no había nada Aquí solamente ocurrían palos y hostias en la calle si salías a decir algo O íbamos cantar a Maritrini De repente cambias totalmente lo que es el estilo musical Pocos y yo que es que habíamos, que empezábamos ya a evolucionar en la música Y empezábamos a escuchar cosas nuevas Luego había que atreverse a ponerlas Porque era atreverse y posiblemente te tiraban de la discoteca O te pegaban un botellazo o algo así Todavía estaban en la música lenta O sea, en el Julio Iglesias y cosas de ese tipo Y repregar la cebolleta durante media hora Que era el que ponía música lenta Tony el Gitano es DJ Tony el Gitano es historia viva De cómo España despertó del mal sueño cultural en el que vivía Pinchando música Empezó a pinchar en el año 1970 Yo como era un poco avanzado a la época Pues ponía a Dick Papel, a David Bowie A Led Zeppelin, Jim Morrison, The Dog Tony fue uno de los precursores de la ruta del bacalao La palabra bacalao empieza a utilizarse a partir del año 91 En los años 80 es la movida valenciana Que se quede bien claro en la mente de todos De acuerdo, Tony, mil perdones El bacalao, bacalao al Pinchil Y en el norte Lo que acabamos conociendo todos como la ruta del bacalao Empezó siendo la movida valenciana Con personajes como Tony Que era DJ en la sala chocolate En aquella época Tony y otros como él Traían a Valencia grupos muchas veces británicos Que le suenan seguro Dentro de la música en el 77 Hasta llegar al 85 Haciendo conciertos prácticamente todas las semanas Incluso teniendo cinco giras en la misma semana O sea, cinco grupos internacionales Estaban actuando en la misma semana en Valencia En Valencia se empieza a generar una cultura de club Una cultura de club que hereda Algunas de las dinámicas de las culturas de club europeas Manchester, Londres, Berlín Aquella movida valenciana inicial era en realidad Una mezcla de todo lo que había en la sociedad Lo moderno y lo clásico Lo rural y lo urbano Las tribus urbanas se mezclan Y empiezan a convivir en estos espacios De una manera muy democrática Donde hay una mezcla de clases sociales El público de los pueblos Había yo creo que una cierta voluntad de experimentación Había gente que montaba conciertos Que montaba locales Que montaba publicaciones Eran los 80 Valencia se estaba poniendo de moda Ya decía Banquiavelo que Valencia era la ciudad más lastiva y hermosa que había conocido En las discotecas había espectáculos atrevidos Tanto que alguna vez Tiembla Valencia Tony se pasaba de vanguardista Se me ocurrió en la discoteca decir voy a hacer una performance Y entonces me ocurrió montar un taburete Y en el taburete por una choga para ahorcarme Y todo estaba muy bien preparado para que no pasara nada Simplemente tenía que tener una cuerda Que daba ahí un palito Y hasta yo como que me había quedado ahí colgando Me la bajaría el taburete Pues una de las cosas de la cohesión de la vida El taburete se fue a tomar por culo Y aquello se soltó Al mirar atrás a aquellos locos 80 Tony nos descubre que tanta movida cultural Tenía una pócima secreta Yo he probado todas las drogas menos el caballo Porque soy una persona bastante inteligente Y hay ciertas drogas que jamás el ser humano debe de probar La droga clave del origen de la ruta del bacalao Tiene nombre de una canción escrita por un conocido de Tony A Carlos Segarra como antes les había dicho Carlos Segarra otra vez Un día estando los rebeldes, actuando en esta Así me fui con Carlos Segarra, había una plata de toros En la fiesta del pueblo, había acabado el concierto Íbamos muy felices Y mirábamos hasta el cielo, veíamos la luna de Valencia Que era tan bonita Y nos gustaba tanto la mezcalina Que bueno, pues eso, me salió una canción Que es lo que se llamaba Mezalina Pero dile a Carlos que Mezalina no Mezcalina Espante mía, Mezcalina Y es lo que hay ¿Tú la has probado? Seguro Seguro Es que mucha gente la ha probado y no lo sabe Y hasta aquí puedo oler Una droga que te estimulaba el punto de la felicidad De la serenidad, del amor Generaba empatía y buen rollo entre las personas Euforia, muchas ganas de bailar El recuerdo tengo de mucha amplitud sonora Te abría mucho a las orejas Son efectos como de euforia, alucinógenos de alguna manera La Mezcalina es lo mejor y más hermoso que ha habido jamás construido en la Tierra Quienes la probaron no parecen muy arrepentidos Pese a que como toda droga de diseño Podía ser dañina y peligrosa La Mezcalina es todavía hoy un completo misterio Como en la serie Breaking Bad No se sabe quién estaba detrás Pero seguramente se estaba haciendo de oro Yo recuerdo en Barcelona por ahí las vendían a 800 pesos 500 pesetas no las quería nadie 670 72 mil dólares Cada Cada Sí Joder Sí Durante buena parte de los 80 la Mezcalina no era ilegal Había tanto desconocimiento Que incluso alguna gente de la Benemérita se unió a la fiesta Una vez en una discoteca estaba anunciando por mi micro Que estábamos poniendo en ese momento horchata con mezcalina Entonces pues claro Aquellos que estaban escuchando que estaban en la terraza habían venido a hacer la ronceta Y como siempre venían a la barra a ver si les caía algo Porque es lo que se le ocurrió Y me dijo Oye y esto de horchata con mezcalina Digo Esto es la bomba ¿Usted quiere una mezcalina? Un content Y vamos Vale vamos La probamos Y se le viene en el content Y acabaron con la foto dando vueltas por la calle Y me dijo Que es una castaña Pechorante En este boletín oficial del Estado de 1985 Se incluyó en la lista que regula las sustancias psicotrópicas prohibidas El MDA Y de repente la mezcalina que en teoría tenía MDA Es la última Se esfumó El MDMA Y el MDA Toda esta familia de lo que se conoce como éxtasis Es una droga legal Hasta el año cuando se ilegaliza Y en este momento está circulando Digamos Libremente por Valencia y por Ibiza también Ya entonces todos empezaban a hablar de bacalao No la música No la música El concepto Bacalao es un término Que entonces se utilizaba para decir lo mejor de Las mejores drogas eran el mejor bacalao Las mejores chicas eran el mejor bacalao La mejor música era el mejor bacalao La palabra bacalao surge en la tienda de discos Zik Zak Un cliente de Sagunto, un DJ Venía con un amigo suyo Y mientras estaban escuchando música Con los auriculares puestos Este amigo le iba hablando de la música que le escuchaba y que le gustaba Y gritando porque no se daba cuenta de que estaba con la música alta Le iba diciendo Oye mira, mira este bacalao Mira, esto es bacalao buenísimo Esto es bacalao fresco Hay quien pone en duda el origen del término Si ese señor existe Porque no está ahí lo dice Porque nunca ha salido Pero lo que es seguro es que esa palabra Acabó simbolizando una forma de diversión En la que participaron miles de jóvenes de toda España Una corriente que arrasaría en la Valencia de los 90 Y que iba a aprovechar las discotecas Que habían surgido en la movida de años antes La gente que hizo que se hiciera la ruta bacalao Era gente que no era de Valencia la mayoría Tenían de fuera Eran como excursiones organizadas Como un viaje de japoneses O de donde sea De turistas en un autocar Los llevan de discotecas Y otros iban por sus propios medios La música va cambiando Y se empieza a hablar en Valencia De lo que es la caña Y los cañeros Yo he ido con una banda Y tuve que retener al cantante Para que no fuera a la cabina A matar al DJ Y no voy a decir el nombre Pero este señor decía ¿Quién es este hombre Para que me esté jodiendo Palabras textuales Mi canción? Yo le he compuesto para que sea así No para que un señor llegue Y haga con ella lo que le dé la gana Viaja usted por medio mundo Para ver templos en Camboya O en la Riviera Maya Ellos pensaban amigos Cuando el sol llega lo paso Ahora que escasea el petróleo No se vaya tan lejos Reserve ya sus vacaciones en Bacalatours Su agencia de viajes Es especializada en reliquias Discotequeras Disfrute del arte rupestre De los vestigios De la ruta del bacalao Hágase con souvenirs De antiguos templos del tecno Como Palladium en Madrid Lleve flores a la tumba de Q En San Sebastián O descubra la muerte Y resurrección de Radical En Torrijos, Toledo Hoy algunas de estas discotecas Han reabierto No como en la España vaciada Donde en muchos pueblos Hubo un boom de discotecas Que hoy han desaparecido ¿Cómo ha cambiado el ocio nocturno Desde la ruta del bacalao? Preguntamos a jóvenes Si se unirían a un tipo de fiesta Como aquella Hombre, la verdad que sí Me gusta bastante la fiesta Yo creo que no estaría preparada Para algo así El día seguido Yo creo que es demasiado Los jóvenes no se ven en fiestas Como las de la ruta del bacalao Pero no por la música Sino por el dinero Lo que pasa es que aquí en cualquier lado Pagas una entrada Es carísimo De 15 euros o así No bajas Entonces teniendo en cuenta La situación económica De los jóvenes Es complicado salir un viernes Sábado y domingo Entonces un día a la semana Para desconectar Sí, pero no mucho más Te pillas unas litros Te vas al parque Y ya está Los bares de copas Un símbolo de una época No son lo que eran En la década posterior A la crisis de 2008 Desapareció el 64% De los locales de ocio nocturno Los empresarios confirman Que ya no se sale varios días Todas las semanas Y que no se cambia Tanto de local Durante la noche Como en la ruta Que si volviera Ya no sería de bacalao ¿Cuál es la canción Con la que lo das todo? ¿La que más te gusta? Pues la última La última de Quevedo Si la ponen Hombre, la de Quédate De Quevedo Es buena Cualquiera de Baggial La prendo Cualquiera de Baggial O de Rosalía O algo así Géneros diferentes Para generaciones diferentes Cualquier canción de reggaetón Cuando te lo estás pasando bien Está bien, la verdad Que a los que pinchaban rock británico Peter Hood Es el bajista que estaba en Johnny Bichon Y el bajista de New Orden No acaban de convencerles Vamos a bailar el mejor reggaetón De la historia de la música urbana Ahora mismo la gente joven No escucha música Escucha al puto reggaetón Que lo tenían que prohibir Y encerrarlos en la cárcel Los del reggaetón Y los que la escuchan Que ponga una nativa Su cerebro está totalmente obstruido Comido Y hay que llevarlos a unas escuelas de salvación Y los cantantes que hacen esa música Encerrados Pero para no salir nunca más Tiramos la llave y que ya no vuelvan Cada uno le puede gustar El estilo que le puede gustar Pero que solo le guste cuatro canciones Y las escuche en bucle Durante toda la noche Eso es horripilante ¿Sabes quién lo hace eso? Esto El algoritmo de esto De aquella época Quedó un estereotipo Un joven incapaz de dejar de bailar máquina Por culpa de una energía presumiblemente extra El Nende Kastefa es un ejemplo muy divertido De todo este momento Y de esta estética Es Kinghead y Bacala Preguntamos a nuestros jóvenes Menos movidos que el Nen Por ese uso de energía extra ¿Y ahora crees que hay más O menos drogas que las que había en la noche de antes? Yo diría que menos Por cómo se habla de las drogas anteriormente Sigue habiendo la misma Pero ahora son más drogas de diseño No son drogas tan puras Los datos del Ministerio de Sanidad Dicen que entre los jóvenes Que empiezan a salir De 14 a 18 años El consumo de ciertas drogas Ha disminuido Respecto a generaciones anteriores La heroína por ejemplo Que en aquel momento Estaba bastante presente Y ahora pues ya prácticamente Está desaparecida Esa reducción de consumo Puede estar asociada a varios factores Uno de ellos La aparición de las nuevas tecnologías Las redes sociales Que está haciendo que cambie mucho El tipo de ocio habitual No está tan asociada a lo mejor Al ocio nocturno Como lo estaba En décadas anteriores Porque si hay una droga Que repunta entre los jóvenes El cannabis también Ha crecido bastante El consumo Sustancias también Como el éxtasis Lo que ha sucedido Es que se han expandido A más ambientes Que no son exclusivamente Las discotecas Y las grandes noches de fiesta Que duran mucho tiempo El ocio ha cambiado Tres décadas después ¿Qué ha quedado De la ruta del bacalao? Quedamos nosotros Los que sobrevivimos Y gente joven Muy joven Que le encanta Ese tipo de música Hay una cosa buena Que queda Que los jockeys Los mejores acabados Siguen estando En activo Ya no queda nada Desde hace 30 años Gracias a Dios ¿Quién quiere que la quedan Los festivales Lo que hacen Esto de vez en cuando Para sacar el dinero a la gente Tres meses 90 El lobby 90 Me cago en los 90 La ruta del bacalao Lo que queda hoy Son los motivos Que la originaron La necesidad de evadirse Y de tener experiencias diferentes A las del mercado de trabajo Cruel Digamos cotidiano A las del alquiler caro A las de la vivienda inasequible Esa necesidad de tener experiencias diferentes No ha desaparecido Por eso la ruta vuelve Una y otra vez Por eso hablamos de ella en 2022 Y vamos a seguir hablando de ella Todo el tiempo que sea necesario